Buenos días, buenas tardes chicos y bienvenidos al Museo Puerto Viejo y Archivo Histórico. Pasen por favor. Este museo pertenece a la Red Nacional de Museos del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Nosotros contamos con diversas exposiciones referentes más que todo a la investigación. Esta exposición que ustedes ven aquí se llama Manos que Trabajan. Es una exposición que les muestra a ustedes los diferentes artículos. Ustedes ven aquí un pequeño tiesto con palo santo, asimismo con diversos artículos de nuestras fiestas religiosas. Asimismo observamos acá diversos artículos, la silla de tijera, vemos aquí una alforja hecha de lana de ceibo. Aquí observamos dos diferentes fibras, ¿cierto? Por un lado está la paja mocora y por otro lado está también la paja toquilla. Son dos elementos completamente distintos. Y de lado acá tenemos lo que es la cocina Bernato. Encontramos lo que son los molinillos, las cucharetas de mate, el mate ancho, cual es un fruto no comestible, pero sí utilitario. Los mecheros o candelillas que también se le llamaban. La única desventaja era que dejaban el techo tiznado de negro, pero aquí con estas latas se hacían las primeras lámparas o linteras. A continuación observamos aquí obras de Iván Arteaga, que se caracteriza por tener una técnica de speed painting. Es una habilidad que te permite pintar cuadros en menos de dos horas, 45 minutos como mínimo. También observamos acá dos obras. Tenemos dos estudios anatómicos, tanto de sol, en el caso del hombre, y de luna, en el caso de la mujer. Sol y luna son dos obras de Ibuquilla. Son estudios anatómicos que muestran la fisonomía del mulato y también de la presencia de la mujer montuvia dentro de nuestra identidad. Este es el archivo histórico. Aquí se conserva una cantidad de 180.000 unidades de periódicos. Todos desde el año 1925 hasta 1998. Son periódicos antiguos y esto que ustedes observan aquí en cada una de las vitrinas son diferentes ediciones de periódicos de los años que se han ido estudiando y se ha ido investigando. Pueden ustedes darse cuenta que antes tenían pocos gráficos, tenían pocas imágenes, más que todo de reticular y texto completamente alborotado. No había un orden. Sin embargo, la tecnología de la impresión de periódicos evolucionó y ahora de esta máquina de tipo hacia lo que son las computadoras. Ustedes colocaban aquí el papel, aquí colocaban toda la caja de texto que tenían. Aquí iban poniendo lo que es la tinta y venía el operario, entintaba el rollo, entintaba el papel y daba como resultado una hoja de periódico. Una de las últimas exposiciones que se realizaron aquí en el Museo de Puerto Viejo, un gol puertoviescense. Acerca de ese puertoviescense de antaño que se destruyó en 1925 por causa de un incendio y que volvió a levantarse. Esta exposición está conformada por nueve cuadras y nueve bloques junto con cinco instituciones adherentes. Ustedes pueden observar aquí la catedral de ese entonces, al lado de la gobernación. Y nosotros estamos exactamente parados sobre el techo de esta casa. Aquí en este punto estamos. Esta es la esquina de la calle Olmedo y Sucre. Al frente del museo queda la escuela Tiburcio Macías o el colegio Olgaballejo. Esta era la provincia que tenía el colegio en ese entonces, pues escuela Tiburcio Macías. Y acá tenemos el jardín Gabriel Amistral, otro jardín pequeño de aquella época. Acá podemos observar otras viviendas importantes, donde ahorita sería el Banco del Pichincha, aquí en la esquina. O donde estaba la Contraloría General del Estado, que a raíz del último terremoto, pues, fue destruida completamente. Observamos acá también el antiguo municipio, Palacio Municipal. Para 1925 había presidenta municipal, no había alcalde. Y había un consejo cantonal, no una serie de consejeros o un consejo humildad. Tenemos el Hotel Bolívar y también allá se encuentra la iglesia La Merced, de este lado. Es la única construcción que no ha sido movida o modificada por el tiempo, porque hasta el mismo mercado se ha trasladado. Y también diferentes escuelas se han podido mover, pero la iglesia La Merced sigue intacta. Otras casitas emblemáticas, la cárcel de 1920, la jefatura de policía en este entonces, bueno, ahí se le conocía como el cuartel de infantería y el hospital civil. Esto era el hospital civil, era una representación de todo el esfuerzo que tuvo Pedro Schumacher en contra del gobierno alfarista. Como él funda el Colegio Olmedo, Pedro Schumacher, contrario de Alfaro, pues funda su seminario San José para crear más sacerdotes. Cuando es exiliado Schumacher, Alfaro convierte este seminario en un cuartel militar. Luego se vuelve un cuartel de caballería. Luego se volvió una casa de artes y oficios. Después se convirtió en un hospital civil. Y por último es la ubicación donde ahorita está el centro de movilización.